A mí me gusta lo que pasó hoy en Acción Deportiva, José Boyón Domínguez regresa a Santiago como dirigente, por esta vez con Sameji, donde también jugó. ¿Cómo te sientes con el cambio de un equipo rojo a otro rojo, pero que hace rato que no gana? Nos sentimos contentos, preparados para intentar hacer un buen trabajo con el equipo de Sameji, buscando regresar a lo que era una tradición en este club, ganar, y esa es la misión que nos ha encomendado la gerencia de este equipo. Hay que ganar, porque así la fanaticada está contenta y todo bien entonces. ¿Los entrenamientos, cómo has visto los jugadores? ¿Qué jugador te ha impresionado? Los buenos entrenamientos es que, por ejemplo, Gary y Dani se han integrado bien temprano a cosas para estar en forma a los inicios, e incluso ya tenemos uno de nuestros refuerzos aquí, Marlon Martínez, y eso nos da ventaja sobre nosotros, que todavía a lo mejor no han podido reunir sus jugadores estelares. Mucha profundidad en el poste bajo, pero vemos como que hay, digamos que podría haber escasez la posición dos, posición una. ¿Cómo vas a tapar ese hoyo? No, eso no está parando a Dominick Angioli los refuerzos, yo creo que hay un problema, la posición de Armador está cubierta con Fermín, y la 2 tú la puedes cubrir con uno de los refuerzos, o la 3, y dar la oportunidad a uno de los muchachos, como es el caso de José, al que le dicen Marimar, que pudiese tener mucha oportunidad jugando en esa posición entre la 2 y la 3. ¿Cuál será la clave para Sameji ganar este año? La clave de Sameji tiene que ser llevar la bola adentro, esos postes que tenemos, para sacar ventaja, que es donde nosotros, pues noche tras noche vamos a tener ventaja con los otros equipos, y fortalecer nuestra defensa en la parte de adelante. Se dice, Boyón, que los dirigentes dominicanos podrían estar cualificados, calificados, con las condiciones para dirigir la selección nacional. ¿Qué usted piensa? Bueno, nosotros en una entrevista que nos hicieron hace alrededor de un mes, pues decíamos que sí, que estamos capacitados para dirigir, e incluso rememoramos que los mejores éxitos que ha tenido la selección dominicana, pues ha sido con entrenadores nativos. Si no, busquen la medalla de plata de los Juegos Panamericanos, donde el entrenador de Torbayo era asistente, Centrobarque 77, Centrobarque 2004, Mundial, Juvenil, es decir, donde la República Dominicana ha tenido mejor desempeño, ha sido con los entrenadores dominicanos. Sí, pues resultado, esa es la gran realidad. Pero, ¿sabes qué? El baloncesto, al nivel que estamos ahora mismo, para los dominicanos es muy difícil en cuanto a entrenadores. ¿Qué podría decir en cuanto a eso? ¿Sabes lo que es un baloncesto europeo, un baloncesto argentino, un baloncesto brasileño? Dimos el todo con el todo y no pudimos avanzar. No, a lo que yo te digo, por ejemplo, el baloncesto ahora, la selección nacional se ha convertido en un negocio de una empresa. Ya eso es otra cosa, eso, pues para vender, buscan los entrenadores americanos, buscan los entrenadores de otro lado, porque eso a lo mejor lo exigen a quien te va a comprar la selección. Y entonces, como está funcionando como negocio, no están tomando mucho en cuenta por el material dirigencial dominicano. José Boyón Domínguez, gracias, suerte y para adelante. Gracias a ustedes.